El torneo que hemos casteadado juntos es un poco difícil para nosotros poder identificar exactamente cuánto fue, pero vamos a ponerle que son parejos. Y es bien interesante porque Incinero es uno de esos personajes que no tiene mucha representación fuera de Sky J de México y obviamente Charpy de la República Dominicana. Así que va a estar bien chévere como entonces Omar va a empezar a lidiar con la ofensiva que le vayan a tirar, específicamente por Revenge. Revenge cambia la mano completamente. Los proyectiles no pueden estar siendo tirados al garete. Tienes que estar constantemente pensando qué es lo que vas a hacer porque si no te vas a meter en un lío contra el gato luchador. Y entramos ahora al siguiente partido Omar y Charpy. Sí, aquí en esta pelea entiendo que debe ser muy cuidadoso Bandit to Mark por el tema de las granadas. Pues Charpy puede utilizar la explosión para cogerle Revenge. Así que aquí tiene que ser una pelea muy, muy, muy metódica, muy calculada. Pero esa es una de las especialidades de las personas que usan a Snake como main. Esa estrategia de que todo sea bien meticuloso, todo sea bien calculado. Ahí está, lo tiene y lo tira hacia adelante con ese forward throw, buscándolo ver, pero Bandit to Mark reacciona con ese air dodge. Muy buena la interacción hasta ahora, a pesar de que está un poquito a favor de Charpy. Acumulando el porcentaje poco a poco, Omar está tratando de encontrar de manera en la cual Charpy pueda estar un poco débil. Pero nuevamente lo que estamos hablando, el Revenge va a ser bien importante. Ahora le conecta con él, lo sube hasta 88% solamente de un cantazo. La secuato se encuentra en la esquina. Estamos viendo side specials por parte del gato luchador y tiene que tener cuidado con la secuato que iba cayendo también. Sí, a mí me encanta ver a H.N. Roar pelear porque me recuerdo los tiempos de la lucha. Me encanta el moveset, los lariás, como lo manda hacia la cuerda y le pega esa reata. De verdad que sí, que es un personaje muy bien hecho. Me encanta el moveset y como él tira un down cada vez que hace algo. Ahí lo tira hacia la cuerda y le pega esa reata. Está en 134 aquí, Bandit to Mark tiene que ser cuidadoso en el aire, en la interacción. Buscando el grab, pero no había nadie en casa. Charpy estaba muy lejos, pero buscó grab y se encontró que estaba pisando un C4. Y se le explotan entre los pies. Tiene el Revenge, pero Bandit to Mark con esa patada le saca música. Música de la quijada. La soviética por parte de Omar, pero respondiéndole rápido con el dropkick. Charpy empatando la serie. Estamos dos toques, 0%. Primera sangre y base bien importante. Así es, ahí está la Granada. Vemos a Bandit to Mark como precisamente está haciendo justo lo que yo decía ahorita. Jugando bien metódico, bien calculado. Granada aquí, Granada allá. ¡Uy! Le coge el Revenge. La zapo plancha. Cuidado, se agarra de la esquina aquí. ¡Uy! Patada, bicicleta, 55, 69 contra la 73. Vamos a ver la zapo plancha. Ok, lo acuesta en el piso buscando el L-Tech, pero no. Aquí está Charpy. Listo. Bien parejo, 12 sobre los dos. Tira hacia las cuerdas. ¡Reata, brutal! Ahí está en 100% Bandit to Mark. Viene bajando del Cypher. El Air Dodge, buena la reacción. Pero el Ariad al día. Charpy acechándolo. Lo está velando. Está diciendo, te quiero seguir haciendo juggling. No, esta vez no pudo agarrarlo con ese up-till. Veamos, buscando el down-till. Ahí tiene el Revenge de nuevo. Me encanta esa estrategia que ha estado haciendo Bandit to Mark. Lo hemos visto varias veces. Cómo él tira los golpes a Drede. Buscando que Charpy use el Revenge. Para después, él agarrarlo. Igual lo mandó para adentro del stage. Pensé que iba a haber una situación de wall-tech ahí. Zapo plancha conectó. Pero vamos a darle en las costillas. Para que duela. 149% encima de Charpy. Está ganando momentum con la zapo plancha. Una vez más, ahora Omar tratando de quitárselo de encima. La Nikita va a estar moviéndose. Y Super Armor de parte de 12 Charpy va a estar conectando. Pero obviamente va a explotar la granada. Y vemos el Revenge una vez más. Omar tiene que tener cuidado. Bueno, aquí tiene que ser cuidadoso. Porque tiene Revenge y tiene todo el Rage. Maximum Rage. Mandy Sumar buscando entretenerlo con una Nikita. Para engañarlo. Se agarra aquí Charpy. Excelente el timing. Con el Get Up en la esquina para utilizar los frames y visibilidad a su favor. La zapo plancha. Y aquí está. Lo está velando. Cuidado ahí el aire. Oh, ay. Ay, 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 ay. Le dio suavecito ese alariata ahí, Chopper. 189% y 117% de crédito adicional. La granada va a estar explotando para 202. Omar está tratando de buscar este stock lo más rápido posible. Un agarre a Switching Music. Puede ser suficiente para llevárselo. Pero Charpy simplemente se va a quedar un poco hacia atrás. No tiene que ser ningún tipo de approach. El Dash Attack va a ser suficiente. Cogió Omar moviéndose para atrás. El primer juego para el gato luchador. Bueno, increíble ahí. El público aplaude. Yo no sé si ese público está ahí, pero lo veo que está mi medio público aplaudiendo ahí. Me encantaría que Valdis Omar gane esta para ver, para tirar el termómetro al público, a ver cómo está eso. Porque definitivamente Charpy tiene su gente en el público. Así mismo es, Dante. Y ver de nuevo a Charpy compitiendo a este nivel siempre es excelente. Uno de mis jugadores favoritos hasta que eliminó a Aikin del torneo, obviamente, porque yo quería que Aikin ganara puertorriqueño al fin. No obstante, lo vemos con el nivel de ejecución. No ha perdido ningún paso. Está on fire ahora mismo. Cualquier persona que se enfrente con él, si está en frío, va a tener problemas y va a tener un lío. Bueno, definitivamente. Así que Valdis Omar aquí tomándose su tiempo en el cara tercero de screen. Ahí baneando los stages. Y se pone su headset. Y aquí está Charpy gozándose, los señores. Charpy se muestra muy cómodo, sonriente. Como quien dice, ya yo piqué alante, ya yo le puse el número a la casa. Y la gente está con el chanting de Charpy, Charpy. Bueno, tiene su público Charpy definitivamente. Ahí están. Bueno, vamos al juego número dos. Valdis Omar de una vez con la ofensiva. Como quien dice, ah, entonces tú le pusiste el número a la casa. Atiende ahora lo que te voy a hacer. Intenta cocinar la granada ahí, excelente el beat reversal en el aire. Pero el trusty lariat, que es el good to option, que siempre vemos con Incineroar. Vamos moviendo poco a poco. Diferencia de solo 9%. Y ahora le toca la zapo plancha a Charpy. Diferencia de 5%. Moviéndose poco a poco, intentando utilizar los proyectiles una vez más. Están constantemente intercambiando cantazos el uno con el otro. Nair, herramienta principal para acumular el porcentaje de Darkest Lariat para 86%. Estamos viendo cómo Charpy va acumulando. Pero ahora Omar no se está quedando atrás. Poniendo entonces constantemente al Incineroar en una posición donde tiene que estar constantemente peleando para Stage Control. Sí, definitivamente ahí tiene Rage. Creo que si lo agarra con un side B, le puede quitar el stock. Tiene que ser súper cuidadoso aquí, Manditz Omar, en este momento. Me encanta ver la manera como va desarrollando su plan. Poner una granada aquí, una allí, la cocina. Mantiendo su distancia, respetando mucho a Charpy. Porque sabe que tiene que respetarlo. Porque si ha sorprendido con un golpe, le pueden quitar el stock. Ahí está Aeropair. Veamos cuál será la opción. Lo está Charpy acechando. Le quiere pegar la tarjeta. Lo aholca. Back throw. La Nikita. Vamos a ver si lo intercepta. Charpy salta. Logra subir. Sube rodando. Lo tiene ahorcado. Lo tira para atrás. De nuevo la Nikita. Buscándole en el aire. Busca el revenge. Pero no. Se agarra Charpy. Mortal 1. Mortal 2. Excelente ahí. Ahí está intentando pescar un posible Air Dodge. Pero Manditz Omar inteligentemente no lo hizo. Y cayó muy pendiente. Wow. Excelente día. Y para evitar ahí el Air Dodge. Cuidado con la Nikita. Pero no. La Nikita no conecta ahí. El Mortal le quita el primer stock. Manditz Omar tomando esa ventaja que se necesita para tú poder decir. Bueno. Puedo coger confianza. Creo que puedo hacerlo. Todo lo que viene ahora es lo que tú siempre dices. Es lo que tiene que buscar la manera de extra crédito. Pero el up road. Ay Jensen. Desde que lo dije que hubo un extra crédito ahí mismo lo mataron. Lamentablemente. Rompiéndole la espalda como Vayne a Batman, Darkest Lariat y Upper para 44%. Fíjate de qué manera ahora Sharpie está empezando a acechar un poco más. Zappo Blanchini C4. Explosión para 72. Tratando de utilizar el bounce para llevarse el revenge. Pero ahora inteligentemente Omar está esperando a que Sharpie utilice esa opción. Y ahora Lady 1 para empatar la serie. Veo a Ricardito y veo a Cabo aplaudiendo en el público definitivamente. Van a ahumar esos dos. Mi hermanito Ricardito y mi hermanito Cabo. Vamos allá. Ahí está. Tira ese cuatro. Lo tira hacia la cuerda ahí. Reato brutal. Le quita el stock. Y esto se empata señores. Un stock. Un stock. Diferencia de 10%. Ay mi madre. Está buqueando aquí el revenge. Lo tiene. Tiene el título. Tiene el título. Calixto. Cuidadito. Cuidadito. Busqueando. Lo cuenta en el piso. Y la zapo plancha choca. Van a ahumar está impecable. No la ha podido dar todavía en este stock. Y ahí está. Nada me dice yo decirlo. Y le pusieron 21 rápido. La patada melliza hacia atrás. Vamos a ver. Se agarra de la esquina de Sharpie. Intentan hacerle el edge strong. Pero estaba listo para esa opción. Buscando a BK. No lo consigue. Cuidado. Está intentando agarrarlo. Ahí está. Zapo plancha. Ahí. 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 Por poquito. Está el título hacia arriba. Pero no. No es suficiente para matarlo. ¡No! El fake dice. ¡No! Y ahí está el público. Aplaude. Bandit Somar. Se pone esto. Una mano a una mano. Le puso el número a la casa. Me gustó. Chopper. Uno a uno con la C4. Tremenda jugada por parte de Bandit Somar. Estamos viendo ahora como el público se está activando completamente. Dividido justamente por la mitad. Como Noé y como Moisés dividiendo las aguas. Dominicana contra Dominicana siempre va a pasar de esta manera. Va a ver quién va a ser la preferencia hasta ahora. Pero encontrando entonces la manera de poder jugarle alrededor de Revenge. Que es lo más importante que uno tiene que hacer. Especialmente con Dissinero. Claro, claro, claro. Y bueno. Esto se puso uno a uno. Y se dio lo que yo quería. Que ganara Bandit Somar. Y yo he mediendo al público que estoy. Estoy viéndola todito. Lo que están aplaudiendo. A todo lo que están aplaudiendo lo estoy chequeando desde aquí. Ahí lo veo a todos. Veo a Juani que está dándole la mano a todo el mundo en el público. Bueno. Veo a Capacidad también ahí con la gorra de Asketchup. Vamos allá señores. Juego número 3 en Small Battlefield. Aquí vemos que de una vez coge el Revenge Charpy. Quien ya no puede estar sonriendo tanto como ahorita. Tiene que ser cuidadoso. Uy, viste como le tiró la granada. Dijo que coge el Revenge. Que te voy a explotar con un C4. Oh my God. Qué golopón Chopper. Y toda la ventaja que tenía se fue en un solo cantazo con el Off Smash. Llevándolo hasta 52%. Hasta por plancha va a darle a la Nikita. Pero no va a ser suficiente. Tremendo cross chop para poder moverse hacia la esquina. Off Smash es llevándose a Charpy enredado. Está teniendo tanta dificultad para volver al stage. A Lowland Whip le va a dar. Pero tremendo tech por parte de Omar. Sobreviviendo. Pero en zona de peligro ya en 121%. Bueno, cuidadito ahí. 122 contra 142. Cualquiera de los dos puede matar al otro con un buen golpe. Ahí está la embestida. Brutal. Buscando el savey pero no lo consigue. Cuidado. Cuidado. Lo quiere pescar. Uy, wow. Cuando parecía que Bandit Somar le iba a hacer el contraataque. Ahí mismo. Tira la zapo plancha. Y le quita. Ese es todo. Música de la quijada por parte de Bandit Somar. Respondiéndole para atrás. Empate a 0%. Bueno, ahí está. Lo tiene. Down throw. O pair. Otro pair más. Otro pair más. Como si uno no fuera suficiente. Le pega cuatro pairs. Ahí está el flechazo. Cuidado. No. 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 El pie del stock. Y estoy viendo hasta Duro aplaudiendo en el público. Explotando las granadas para 29%. Todo este daño adicional va a ser bien importante para Bandit Somar. Se encuentra en 82. No se encuentra en zona de peligro excepto ahora. Si logra usted llegar a conectar con ese Command Grab. Pero no va a ser suficiente todavía. Nos encontramos en la esquina una vez más. Moviéndolo. Entonces hacia el lado derecho. Up Smashes cayendo nuevamente por parte de Sharpie. 113% al gato luchador que lo sube entonces ahora Omar. 124 luego de Dash está con Revenge. Directional Air Lodge en la plataforma. Moviéndose para el lado izquierdo. Naniquita va a salir pero no va a dar en la marca. Es los más casi casi llevándose stock pero no va a ser suficiente. Lowland Whip utiliza el rol. Y vamos a ver nuevamente música de La Quijada. Le sacó música de La Quijada. ¡Oh, túndelo! ¡Oh, Dios mío! La gente disfrutándolo. Esto se pone dos a una a favor de Bandit Omar. Quien empezó perdiendo. Pero me encanta y hay que resaltarlo. La manera en la que Bandit Omar está veinteándolo. Veinteándole Revenge. Él le tiró una granada y le dice coge el Revenge. Ahí mismo lo golpea. ¡Pam! Porque tú sabes que es castigable los frames que después que él coge el Revenge. ¿Verdad? Entonces está on the spot. Está súper inteligente la jugada que está haciendo Bandit Omar. Y no solamente eso, Dante, sino cuando tira la granada la está tirando para que le dé a Sharpie y no explote. Activando el Revenge antes de tiempo. En la explosión entonces también le va a acumular el daño pero entonces tiene menos tiempo con el Revenge por eso mismo porque tiene acumulación de porcentaje. Exacto. Bueno, aquí está Bandit Omar en Match Point. Recuerden que esto es primero a tres. Esto es Best of Five. Ahí está el vaquer. Está parejito. Le da por los pies. Le pega esa... ¡Uy! Tiene ahí el Revenge. Veamos. Excelente el área. Cuidadito, cuidadito. Lo está acechando. ¡Uy! Muy buena. Las patadas mellizas se llaman esas. Cuidado. Cuidadito ahí, Chopper. Vamos a ver cuál es la opción. Colón cayendo. Prefiere caer tranquilito. Muy inteligente la jugada porque no puede ponerse a presionar botones en el aire si no es necesario para no ser sorprendido por Sharpie quien es un jugador ya. ¡Uy! La quebradora le quita el primer Stock y todo va acorde al plan dice Sharpie. Sharpie sonríe como que me gustó ahí. Primera sangre para Incineroar. Va a ser agarrado y lo van a ahorcar y lo van a metrugar nuevamente a la esquina. Tiene que tener cuidado Sharpie porque la mayoría del juego número 3 ha sido en la esquina luego de conectar con la Soviética para arriba. Empate básicamente en porcentaje solamente diferencia de sobre 9%. Encontrándonos nuevamente en la zona neutral. ¡Felicidades! Bueno, vamos allá, vamos allá. Ahí está. Lo tiras a la cuerda. ¡Reata! La reata explosiva literalmente. ¡Uy! Otra más. Otra reata más. Ahí está. ¡Cuidado! Ahí creo que eso debe haber sido un error de ejecución. Quizás él intentó caer de la plataforma y tirarlo. No sé qué piensas tú, Chopper. Sí, tiene que tener cuidado cuando se va moviendo entre medio de la plataforma también. Ya 144% un poco complicado para Band-Aid Somar, especialmente cuando Sharpie tiene la presión encima desde antes. A 146% ya se está moviendo una vez más. Y estamos viendo ya Slow Pace utilizando las granadas, acumulando el porcentaje, haciendo que Sharpie se mantenga entonces a distancia para que no lo pueda tocar. Y de esa manera, pues entonces puede continuar entonces para llevarse a Keo lo más rápido posible. Así es. Bueno, aquí está Band-Aid Somar buscando la forma de hacer daño porque tiene una gran desventaja. Pero creo que ahora mismo, aunque el porcentaje está bien disparejo, la mano está súper pareja porque cualquiera de los dos puede matar al otro con un buen golpe. Esos golpes fulminantes. Cuidado con ese 4. Excelente la reacción por parte de Sharpie que quien decide cubrirse y dice, bueno, déjame yo cubrirme para que no me exploten los pies. Con ese C4, nadie quiere pararse ahí. Ahí está el paquetito en la parte roja de la pokebola. Y Band-Aid Somar diciendo, párate ahí para que tú veas, que te tengo una sorpresita. Bueno, ahí está, le tira la nikita ahí. Fuey se paró como todo un Pokémon. Fuey obedeció y se paró justo encima del C4 y le explotaron los pies. Es súper efectivo por parte de Band-Aid Somar, 10% encima. Nuevamente, acumulación de porcentaje va a ser lo que necesita Band-Aid Somar, pero el Dash Attack no lo va a dejar. Vamos a pegarle con la rodilla en la cara al protagonista del Meta Gear Solid. Nos estamos moviendo ya hacia la recta final posiblemente del set, pero estamos bastante en pata hasta ahora. Sharpie quiere ese juego 5. Bueno, Sharpie tiene que buscar la forma de rendir ese stock. Tiene que echarle agua ese stock. Tiene que buscar la manera, ahí está con el revenge. Tiene el revenge. Está prendido en fuego, está explosivo. Se le ve la sed. Lo quiere agarrar, lo tiene, lo tiene. Suplex, hacia atrás. Cuidadito, cuidadito. Ahí está abrachándolo, buscándolo. ¿Cómo va a caer? Le da con los pies en el aire. Cuidadito ahí. Uy, quería abrazarlo, pero Band-Aid Somar le dijo, no, todavía no estaba 31. Dejé esa abrazadera para año nuevo. Cuidado, ahí está. Uy, now. Pero no, Sharpie no está ahí. Sharpie está sigiloso. Buscando la manera de caerle atrás. El Nikita. Esto está 111 a 90%. Sharpie lo que puede hacer es su último stock. Explota a Band-Aid Somar con su propia granada. Cuidado que el C4 estaba ahí, pero ya Band-Aid Somar lo explota. Sharpie acechándolo. Sharpie. Uy, Dios mío, qué rodillazo. La rodilla traída por ustedes por el Banco Popular. Y Sharpie sonríe. Sharpie está diciendo. Está sonriendo como quien dice. Ese rodillazo fue calculado. Fríamente calculado como el Chapulín colorado. El público encendió nuevamente llamando a Sharpie, Sharpie, Sharpie. Apropiado, Dante. ¿Cuántas manos han jugado estos dominicanos a través de los años? Qué apropiado que tenemos un juego número 5. Oye, mi hermano, es precisamente como decíamos ahorita. Están even ellos dos en encuentros. De toda la mano que han jugado. El público está even también, porque ya yo le tiré el termómetro. Y ya yo vi, conté y todo. Y conté todo. Y el público está parejo, parejo. Si ahí hay 300 gente ahora mismo, está 150, 150. Oye, tengo un tío que contaba aguacate al polmayor y ellos se aprendían a contar así de lejos. Lo conté y eso está 1,5, 1,5 ahí. Así que nadie sabe dónde esto vayas a parar. Ahora mismo aquí en Blink. Respond. Y vamos al público. Quiero que me le den un aplauso a todos los computadores. A ver, ¿cuál de los dos va a avanzar? ¿Y cuál de los dos lo vamos a sentar a aplaudir? ¡Vamos, vamos! ¡Ánimo, ánimo, ánimo! Todos estamos preparados, tratando de darle ya a ese último juego. Omar está concentrado y respirando. Sharpie is just happy to be here. Sonriendo y con calma. Juego número 5, Sharpie y Omar. ¡Vamos allá! Bueno, gente, empieza el play to the Pokémon Stadium 2. El stage favorito de todo el mundo. Y vamos a ver, aquí está Sharpie. Un poco tímido, ya le pusieron 30%. Está respetando muchísimo a Bandit Somar. No quiere entrar de una manera arriesgada porque sabe que le puede costar un stock rápidamente. Y muchísimo daño. Bandit Somar pone el C4 en el ladito rojo del stage. Le pegan un flechazo. Cuidadito ahí. Yéndose por debajo. Entonces con el down toot no va a estar conectando con el Alonline Whip. 74% ya va encima. Darkest Lariat empatando el porcentaje prácticamente. Y ahora estamos moviendo nuevamente para el control del stage pair. Conectándole para Sharpie. Y moviéndose poco a poco. Bien sigiloso y bien cauteloso. Ambos competidores simplemente dando con varios jabs como boxeadores en los primeros asaltos de la partida. Diferencia de solamente 10%. Mientras que vemos que la Nikita va a estar tratando de acercándose. Y lo cogió de la parte de abajo. La Nikita nuevamente va a estar saliendo. Opsmatch tiene que tener cuidado. Sharpie. La invencibilidad en el ledge no dura para siempre. Explosión para la granada va moviéndose un poquito a poco para 139%. Dash Attack 152. Dos Opsmatches van a estar. Directional Air Dodge con Sharpie. Darkest Lariat va a enviar a Omar hacia afuera. Situación precaria cayendo. Pero eso va a ser rompiéndole la espalda como Bane a Batman. Primera sangre para Sharpie. La quebradora brutal. Ahí está la gente. Tiene aquí el Revenge. Vamos a ver si le pegó tremendo a Lariat. Y aquí está Sharpie sacando una ventaja. Tiene que rendir ese stock. Tiene que buscar crédito extra. Y mira cómo está manteniendo su distancia. Un gatito tranquilito dice no, no. Pégase usted que está bueno ahora soy yo. Bócame tú a mí. Aquí está con su estrategia. Pero Batman y Omar le explota tremenda granada. 183% buscando ahí el zapatero en tu zapato. Pero no lo consigue. Cuidado ahí le explota ese tirapu en la cara. 196%. Tiene aquí el Revenge. Cuidadito, cuidadito, cuidadito. Lo está velando. Me encanta ver a Sharpie. La distancia que tiene. No quiere acercarse. Pero Batman y Omar le dice. Coge esta melliza que es tuya. Esa melliza es tuya. Cógela. Moviendose entonces ya para 43%. Continuando entonces la presión con las granadas y los proyectiles. Sharpie está tratando de encontrar la manera de acumularle el porcentaje. De la manera más segura posible. Revenge va a estar activado. Pero simplemente va a estar fallando el proyectil. Y todos los hitboxes que le va a estar tirando a Omar. 27% en comparación a 43%. Situación de neutral un poco complicada para el Incineroar. Plancha suave esa vez. Pero el Darkest Lariat sí le va a dar para 61%. Revenge a la mano. 80% para el Snake. C4 explotándole encima a Sharpie. Ya no tiene el Revenge ni quita para abajo. Situación complicada para ambos. Dios mío, pero tú viste cómo es el Ariad. Trascendió. Cuidado, Brutal. Reata. 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 Y está. Maldi hizo mal en lo que puede ser su último stock aquí. De nuevo se la cuerda. Brutal. 61. Pero explota. Aquí está Sharpie. Buscando la manera de ampliar la ventaja. Parry. Le va a poner los pies. Patada en el aire. Lo está sechando. Lo está velando. La soma plancha. Pero le pegaron ese C4 en la barriga. Y esto está. Un stock a un stock. Diferencia de 81%. Ya le puso 11. Cuidadito ahí. Se explotó solo. No. You hate to see that. 111. Cuidado. Otro zapato más. Otro zapatito. Cuidadito, Carlito. No. Brutal. Tiene el segundo brinco. Bandy Tomar. ¿Será posible? Sí. Logra subir. Bandy Tomar aún está vivo. Todavía está vivo. Down throw. Zapatero. Tu zapato brutal. Es clase de jugada por Sharpie. Are you not entertained? Sharpie avanzando a la siguiente ronda de perdedores. Walmart dando el todo por el todo. Llevándolo a 5.